ya no me dio tanto aso y se pone la máscara ahorita ay no no puedo creer que esté viendo esto no va a bajar la mano para abajo porque se lo hago chicharrón y con la de adentro chicharrón y con los ojos chicharrón con los ojos unos pupilentes si hay uno que son azules lo van a estar chupando póngalo aquí así lo están desnudando a ver si alcanza por unos 10 minutos por qué no se le sale sangre es machine es machine es machine espérate Manuel me asustaste es que yo estoy grabando ahorita lo vemos es machine me pensé que iba a estar más bañado ahorita con el hacke date para allá yo quiero ver tomas más acá porque entonces el chorro te metas con yo el chorro de qué ahhh 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 no me toquen la espalda ahhh espérate Manuel ahhh espérate Manuel me cae ahhh según yo no quería ver y no salta sangre ahorita que? 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 a quien le gustaria? a ti? yo no a ver si ahorita que este yo no como yo no como agarrala ahi a tu lado a tu lado para aportar en el caballo esta Se ve chido, pero es guacana. Hombre, lo de adentro es asqueroso. Y pensar que nosotros... Le sacan todo, todo, todo. ¡Eh! ¿Más calle? Yo también, porque yo nunca voy a ir. O sea... El jornalito, el jornalito va a dar el cocino. Ah, sí. No hace falta una chaira, ¿no? Sí, pero este. Como le he tomado todo. Oye, oye. Grabar. Va a ver la hora. Pico. ¡Ey! Que ahí no debe de estar ardiendo ahí. ¿Está pasado? Ya con ese. Ahí está mal tu reloj. No, no, no. Pero el agua no es muy caliente. No, después se coce. Se coce. Se coce. Tiene carnita, eh. Sí. Ay, está bueno, eh. Sí tiene nalga. Glúteo. No, nalga. Aquí en Victoria. En dos. Ahí es glúteo. Que allá es glúteo. Ahí. 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 Ahí por acá. Esa es la. La farinja. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué le saltó? ¿Qué saltó algo? ¿Qué es eso? Morganesa. No, porque era de eso. Eso es lo que pasa cuando hace uno mucha fuerza, ¿verdad? Se le bota la tripa. Lágalo para allá. No manches. Aguas, porque te voy a tirar un pedal, eh. ¿Un pedal? Con caldillo. Mira, mira. ¿Cómo traes Akira? Límpiate. Sí. Guácala, guácala. No traigo nada. Ya. ¿Veis? Ya está haciéndote como gato. Mira. Todavía la carne está abrida. Mira. No, si es cierto, se le movió un glúteo así, ¿viste? Sí. Es que no. Bueno, sí. Que depende. Mira el glúteo de esta. A ver, a ver. ¿Qué es eso? Una tripa. ¿Qué es eso? Es un intestino. Una tripa. Por eso. No, me huele bien feo así. Mami, mami. Tiene que oler feo. No, mami. No, mami. No, mami. Que quería vomitar. Que trajeron las florecitas ahí. No. No se me eche de eso. No se ve. Este es bueno para el cuchillo, eh. ¿Quién me hagan? ¿Usted? ¿Cómo no? ¿Qué es eso? Por favor. ¿Qué es eso? ¿Sí? ¿Y aquí? ¿Quién tiene sangre ahí? 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 Ah, me pensé que ibas a echarle el vómito. Los marranas tienen que capar, ¿verdad? Sí. 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 Lo bueno es que en YouTube ya puedo subirla hasta 15 minutos. Pues sabe a miau. Sí, sabe a miau. Sí, sabe a miau. Qué bueno que no voy a comer. ¿Lo van a capar? No, ya. Es marrana, señora. Ya está castrado. Qué bueno que es marrana porque cuando la cortaron así, se hubiera visto bien pana. Sí. Sí, va. Ahí vienen todos así. ¡Uy! No sale la de aquí. No, yo quiero aquí verlo. Pues veste por allá. Ah, sí es cierto. A ver si no me salta un pedo. Vale, va a echar verlo. ¡Ah! ¡Ah! Es lo que tenemos a gira. Hace con la degua. Así, tienes así. Mira, estás haciendo como una... Agua, no. Me va a pasar con el morfeo. ¡Ah! ¡Los dientes! Aguila. 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 Grabame a mi también. Estoy agarrando la cartilla. ¡Eh! Ahí está. ¡Ah! ¿Ustedes nunca habían visto cómo se desfazaron? No, mire. No. Y ya, esta es la última vez que veo a uno. La última vez o primera. Bueno, las dos cosas. Bueno. ¿No ha leído un rastro de... ¿Y el ojo? ¿Y el ojo? ¡Sáquenlo para la zona! ¡Acá, Morfeo! ¡Ahhh! ¡Ay, le agarró! ¡Yo me tomé toda la sangre y me voy a morir! ¡Jajaja! Voy a soñar feo ahora ¡No lo pones en la cabeza! ¡No lo pones en la cabeza! ¡Ah, gracias! Me voy a sentar ¿Y el gato? Aquí en Pino Peña hay un compa que vende buenos marranos El gato se apunta primero A $600 pesos pero ya estetado ¡Ah, sí, para cría! ¡Sí! Pero como a los tres meses, cuatro ¿Casi se ponen como este? Con cata en $500 ¿Con cata en $500? ¡No, gira el ojo! ¡Ahí está! ¡Quítale el ojo, quítale el ojo! ¿Para qué? ¿Los te lo va a poner? Pues no sé ¿Para que te lo lleves de llaver? ¡Para presumirlo! ¡Oh, no! ¡Ouera la lengua! ¡Pues que no cerraba los dientes! ¡A ver! ¡A ver! ¡Mátale! ¡No las ponches! Porque venda ¡Shh! ¡El aire! ¡Mira! ¡Ay no! ¡A ver! ¡Dale otra vez! ¡Mira! ¡Dale otra vez! ¡Mira! 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 ¡No, no, no! ¡Lale, te mueven! Se te mueven también Ey, trae las manos limpias así y si no no... ¡Ay! Ese gato hijo... ¿Y el ojo no se lo va a sacar? No, no lo vuelvo a ver ¡El ojo no se lo va a sacar! ¿Por qué? ¡Los estazos! ¿Los echó el gato? Y luego todavía falta que les saquen los sesos y todo eso va ¡Oh, oh, oh! Los sesos ahí se van, esos... So se van, esos son para el menudo Sí Eso se comen con todo y todo ¡Uugh! Hasta los muelas Pensar que estuvo vivo hace rato las patatas están bien buenos fíjate como truena la tripa ya salió más no le halla la coyuntura aguas, aguas que río ahorita que se pare hombre que vaya corriendo ay no otra laraguita que tenía aquí ay no un tema de ay ya le voy a sacar todo no le va a meter bisturí ahí aquí si cierro los ojos quiero porque va a salir ay no se va para atrás mira toda la sangre ay no de repente batería baja y se apaga ¿en donde? si ay ay sangre salió sangre ay 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 y ya ellos de seguro en su mente ay que rico vamos a comer ellos y nosotras ahorita tenemos nosotros vamos a ver si cierren los ojos yo se voy a comer como quiera jajajajaja yo no es que sabe bien rico como quiera para la sangrita no ay una caza para la chavala yo no una caza ni una y para que la sangre la sangre se come eh se toman se toman se comen tacos así se hace como espesa si saben que el marrano es parecido al hombre la camisa osea de por dentro no se ve no se ve es el corazón este es el corazón este es el corazón este es el corazón este es el corazón mira ya si no le atino si ahí vamos uno dos tres cuatro piquetones ya que no por favor cuatro piquetes en el corazón en el corazón le puede poner uno que es parecido si este mira mira uno dos tres cuatro cinco así no se moría no te voy a morir tenia el corajoncito ahí necesitado uno dos tres a ver apachurrele apachurrele a ver si esta la sangre ahí tenia los piquetes eh ahi esta yo una vez le di uno en un riñón y no se moría como truena venga vale ahí camina abre las tetas que hay que con un papote mira uuuuuh ya le cae otro mas mas pequeño porque este esta muy grande sácaselo de al tiro con la de esa la comadilla la hiel deja observar es que ves que se cambia hay asi ya no le parte me siento bien peor hacia mi estomago que es eso que es eso este es el corazon otro o a ver que le echo un trago no o que le dan veinte largas y me echo un trago ese no le doy todo lo que traigo en la bolsa veinte por bota eh no me echo un bazote aqui estaba un señor que mataba becerros y se tomaba cuando le pican aqui en el cuello se echan un bazote asi cuando esta calientito asi los pajarones me explican yo lo vi en discovery en animal planet no no sabe que dijo? chorizo me parecen los que? ah si va a ver ya la lengua a ver le cortare tantito antes de que saquen el corazón a ver le cortare tantito antes de que saquen el corazón